¿Cómo te sientes emocionalmente para un proyecto que va a exigir mucha tranquilidad mental? ¿Qué podrías decir al respecto? Y para ustedes como conductores me gustaría, específicamente Gaby, van a entrar nuevamente compañeros tuyos. La temporada pasada la carrilla era fuertísima, que si tenías consentidos, que si dabas claves con las manos. El conflicto que llegaste a tener con Afri y Quijano, que también fue tendencia en redes. Están muy expuestos también ustedes. No son participantes, pero están expuestos. Ahorita que muchos estamos transmitiendo en vivo, como conductores me gustaría que fueran francos en cuál va a ser su posición, su postura y que hablaran con el público sobre lo que van a hacer como conductores para tratar de llevar la fiesta en paz con la audiencia. Pues yo la verdad, después de todo lo que pasó, me siento... Pues obviamente no estoy feliz, ¿no? Pero me siento agradecida de que Televisa me haya apoyado tanto en estos momentos tan difíciles para mí. Y feliz, por un lado, porque voy a estar tres meses en una casa, no tengo que pagar renta, no tengo que pagar la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros. Entonces yo estoy feliz. Esto para mí son vacaciones, es una terapia. Aguas los que estén ahí adentro, porque yo ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con satán, cuidado conmigo, ¿eh? Les quedó claro. Pero estoy, estoy, o sea, por un lado me siento y les digo, tranquila, o sea, he vivido peores momentos en mi vida, hice una novela con todo este proceso y no dije nada, salió todo esto porque mi mamá habló, y pues nada, liberada. La novela, liberada y lista para lo que venga.